Se va Seba, Se va Danilo, Danilo, Danilo Se empieza Re barato por aca por favor 3, 2, 1 Pa 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 Ale! 4, 4, 4, 4 5, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 3, 2, 1 Maldito rap, mi escuela Está sacando puro Duela a quien le duela Esta mierda te deja bajo tu tela Yo estoy en medio guerra No me interesa paz ni la pantera Yo a manito todo sale claro porque yo lo escupo Desde hace tiempo catapulto y de a la sepulto Abajo de un cupo, ni siquiera me ocupo Pensando eso, regreso En base a Uto Lo tuyo no se ve, nega estas atrás y que Lo mio solo rapea, piensa tras el HD Lo tuyo no se ve y solo se comenta Lo mio vuela techo como una tormenta Como una tormenta Pero soy tormenta porque cuando lluevo letras Mmm, revienta Aun asi se que yo si tengo dateca Para poder decir que yo si cocino manteca Porque tengo mas de dos mil canciones Que podrian sonar en todos los parlantes y renglones Pero yo me quedo callado, me lo guardo porque No todos son capaces de entender lo que digo Es mas se que para rapear se que algunos muchos tienen problemas Pero yo se que por seguro no estoy en su ranking Pero de seguro su U no me tira la buena Mego yo se donde estoy, se para donde voy Tiene miles de canciones pero no hay repercusión Entonces donde mierda esta, préstale atención Quizas algo estas haciendo mal O quizas soy yo el que no te presta atención Maldito cracker esta mierda se que te destapen Tu cráneo no manches de puras rimas puras Lo tuyo bajo sepultura Vos no estas en medio de mi altura Y creo que me queda una mas Quien te junapa estoy haciendo mas de lo que da Y entonces no hay na' de lo que vos queres tirar Y te la imaginas piensas que tiro una cota y solo vos te imaginas Que mis canciones no tienen repercusión Pero que cosa media clásica de contar o de decir Pero bueno no entendiste que yo me lo guardo a lo mio Porque siento que no quiero compartirlo Sino porque no entienden de esta práctica Sino porque no quieren decir que yo sea bueno Perdón que me trabe pero estoy volviendo a poner mi hilo No es de Twitter sino de lo que siento vivo Aún así yo persigo algo mas de lo que vos no percibís Pero yo si percibo tiempo Tiempo, 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 tiempo Porque ese ruido es que Se evita Danilo Que pasa? A la cuenta de 3, 2, 1 Pasa Danilo